Desde que Kate Middleton conoció al Príncipe William, la duquesa de Cambridge no estuvo envuelta en muchos escándalos. Pero In Touch sacó a luz una historia afirmando que el Príncipe William engañó a la duquesa con su amiga, Rose Hanbury. Esto es lo que sabemos sobre el presunto engaño del Príncipe William. Mientras que el Príncipe William se rió de los rumores de engaño, Kate presuntamente quedó destrozada, según un informe que se publicó en The Globe. Según este, la duquesa de Cambridge estaba tan alterada por todos los rumores que fue a quedarse en la casa de sus padres, en Berkshire, y estaba totalmente deprimida. En una dramática serie de eventos, The Globe afirmó que Middleton se encerró en el baño, llorando histéricamente. Su madre, según se informa, irrumpió después de una hora y encontró a su hija desmoronada en el suelo. Presuntamente ayudó a la duquesa a recuperarse y llamó a un médico y al Príncipe William, quien fue recibido con gritos al llegar al lugar. Cuando Rose Hanbury apareció en el esquema, la mayoría de la gente había olvidado que la relación entre Kate y el Príncipe William no siempre fue fácil. Al momento de su anuncio de compromiso del 2010, la duquesa llevaba ya muchos años esperando esto. Durante este tiempo, William no fue exactamente un novio ejemplar, al menos según los medios. En el 2007, la pareja pasó por un mal rato y se separaron por un tiempo. The Daily Mail publicó un informe sobre la presunta ruptura. William fue acusado de mirar a otras mujeres, y esta acusación salió a la luz nuevamente durante el escándalo de engaño. La fuente dijo, sólo tiene 24 años, y en ese entonces no estaba listo para sentar cabeza. Siempre se fijó en otras mujeres, mucho más que Harry, quien supuestamente es el mujeriego de la familia. Eso es algo que Kate siempre supo, y hasta era parte del trato, por decirlo de alguna manera. Y todo esto pasó más o menos al mismo tiempo que William fue visto en un club nocturno de Londres con una rubia misteriosa, y se dice que había estado charlando también con una joven de la alta sociedad durante meses, según reportó The Evening Standard. De esto último, se dijo era un coqueteo serio, pero tal vez no tan serio, o Middleton no sería una duquesa hoy. La supuesta pelea entre los príncipes William y Harry está documentada en la prensa sensacionalista. The Sun dio varias teorías sobre por qué los hermanos estaban en malos términos. Una de estas teorías tiene que ver con la salida de la familia real de Harry y Meghan Markle, otra con la presunta desaprobación de William de la relación de su hermano menor. Pero un periodista teorizó que Rose Hanbury fue la causa real de la pelea entre estos hermanos. Según Mickey, la periodista Nicole Cliff dio la idea en una serie de tweets ahora borrados de que William le contó a Harry sobre su presunta aventura con Hanbury, y Harry se enojó, especialmente considerando que su padre también tuvo un amorío. Ella escribió, Seguramente William le contó a Harry sobre el asunto, por cómo son ellos. Y creo que Harry dijo, Esto es exactamente lo que arruinó nuestra niñez. Es lo mismo que hizo papá. Tienes tres hijos pequeños. ¡Qué diablos! Pero no hay evidencia de esto, y de acuerdo con The Sun, un portavoz real entregó una negación sobre cualquier pelea entre los hermanos en enero del 2020. Si Kate terminó su amistad con Hanbury o no, no lo sabemos. La duquesa fue vista con su presunta rival en múltiples ocasiones, desde que In Touch habló de la aventura. En otras palabras, o arreglaron sus diferencias, o todo fue un invento. Según Town & Country, ambas asistieron al banquete estatal del presidente Donald Trump en el Palacio de Buckingham en junio del 2019, y se dice que Hanbury estaba sentada cerca de la pareja real. International Business Times calificó la reunión como incómoda, pero ¿era incómoda para los aristócratas o para estos medios que inventaron esta pelea? Unos meses después, las amigas fueron vistas asistiendo a la iglesia. Según Tatler, tanto Hanbury como su marido se unieron a la pareja real y todo parecía amistoso, porque el grupo estaba sonriendo. Técnicamente, la reina Isabel II no tiene voz en el matrimonio de los Cambridge, pero su opinión tiene mucho peso. Según PopSugar, ella le escribió cartas al príncipe Carlos, ordenándole que se divorcie de la princesa Diana en medio de su escándalo por engaños. Incluso dejó que Diana mantenga su título después del divorcio. Pero la reina presuntamente no hizo nada de eso con el príncipe William y Kate. De hecho, se dice que ella puso toda su fe en la pareja. En una entrevista con OK!, el editor en jefe de la revista Majesty reveló que la reina encara los divorcios reales de forma triste pero pragmática. En general, ella cree que es demasiado fácil divorciarse, pero aún tiene fe en la fortaleza del matrimonio de los Cambridge tras una serie de separaciones reales. Después de todo, tres de los cuatro hijos de la reina están divorciados. Solo tomó un par de meses para que la realeza dejara atrás los rumores de engaño. Mientras varios medios informaban que el matrimonio de los Cambridge estaba cerca del divorcio, el príncipe William y Kate salieron ganando. En junio del 2019, la unión de la pareja se fortalecía. Según una fuente que habló con Us Weekly, para Middleton, los rumores fueron hirientes, y no le gustó el hecho de que un día sus hijos podrán leer sobre estas cosas, pero ella se negó a hablar más al respecto. La fuente dijo, Los rumores la obligaron a ella y a William a examinar su relación, y se dieron cuenta que deberían hacer esto más a menudo. Otro informante le dijo al medio que la pareja estaba decidida a salir adelante, y están haciendo un gran trabajo para volver a encarrilar su matrimonio. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.